Este es el programa informativo de la Asociación Metropolitana de Panamá, Hope News, a manual amistad. La lucha sea grande y sea grande el temporal, es imposible la derrota, necesitamos vencer el mar. Con Jesucristo como líder, nuestro maestro y general, si venceremos, si venceremos, si venceremos al final. Aunque la lucha sea grande y sea grande el temporal, es imposible la derrota, necesitamos vencer el mar. Con Jesucristo como líder, nuestro maestro y general, si venceremos, si venceremos, si venceremos al final. Si venceremos, si venceremos, si venceremos al final. Muy buenos días queridos hermanos, gracias a Dios estamos de vuelta con ustedes y queremos agradecer a Dios por su amor, su misericordia y por su perdón. Hemos estado recibiendo comunicación del seguro con respecto de la torre y creemos que ya la próxima semana vamos a estar iniciando los trabajos para restablecer esta torre y que podamos tener comunicación a través de la radio. pedimos sus oraciones, pedimos que ustedes también puedan ofrendar para que a través de los patrocinios de radio podamos nosotros seguir comunicándonos a través de la radio y a través de las redes sociales. En este momento queremos orar pidiendo a Dios su bendición, oremos. Querido Dios y Padre nuestro, te agradecemos porque tu palabra siempre es viva y eficaz. Y aun cuando nos hemos estado comunicando a través de las redes sociales, esa palabra ha llegado a muchas personas que lo necesitaban. Por eso en esta hora suplicamos tu gracia, tu misericordia y tu perdón. Permítenos ver la manifestación de tu espíritu y que cada radio oyente, que cada persona que se conecta a las redes pueda tener esa palabra de salvación. Pedimos confiando en tus promesas por Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. En esta mañana vamos a reflexionar sobre cómo enfrentar el divorcio. En el libro de Salmos, el capítulo 40. Salmos, capítulo 40. Los versos 1 y 2. Salmos, capítulo 40, el versículo 1 y 2. El salmista dice, pacientemente, esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca, dice el versículo 3, cántico nuevo. Alabanza a nuestro Dios, verán estos muchos y temerán y confiarán en Jehová. Versículo 4. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que desvían tras la mentira. Has aumentado Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Aunque yo lo anunciara y hablar de ellos, no podrían ser enumerados. El salmo 40 registra la obra maravillosa de Dios en el corazón de los seres humanos. Pero puede ser que tu corazón está hecho pedazos. Te sientes herido, te sientes frustrado, te sientes avergonzado. Te despiertas cada mañana y quisieras que fuera esto tan solo una horrible pesadilla. Pero no es así. Tu dolor es real. Tú te sientes apesadumbrado, herido. Pero recuerda que en tu problema, tú no estás solo. Dios está contigo. Nuestro Señor Jesucristo está ahí para abrazarte en este momento de problema y de dificultad. Recuerda, no estás solo. No eres el único tampoco que está pasando por esta situación. En el mundo donde vivimos, en el mundo donde nos movemos, queridos hermanos. Miles de millones de personas están pasando por esta horrible situación. El mundo en que vivimos no es seguro. El mundo en que vivimos está lleno de problemas, de pecado y de maldad. Y es posible que tú hayas estado tratando a tu pareja de la mejor manera. Pero hoy te abandonó. Tú no estás solo. Ese es un problema verdadero, real en nuestros días. Pero no estás solo. Jesús está contigo. Y en el Salmo 40, el versículo 1, lo que está mostrando es que David también es una persona que ha sufrido por el embate de los problemas de este mundo. Y él ahí está mencionando. El primer elemento que tú debes estar viendo es que debes ser paciente. En tu problema, en tu desesperación, debes ser paciente. David fue paciente y dice, y esperé en Jehová. Tú también debes esperar en Dios. Y se inclinó a mí. Es que Dios se inclina. Mostrándote que está contigo en el problema. Dios no es ajeno a tu problema. Dios no se muestra que no le interesa lo que estás viviendo, lo que estás pasando en estos momentos. Pero Dios se inclina a ti y oye tu clamor. Dice, y me hizo sacar del lodo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Oh, mis amados hermanos. El fondo de este pozo, donde estaba David, no era tierra firme. El fondo de este pozo era un tremendo pantano, donde no había seguridad. Pero mis amados hermanos y amigos, cada intento, tal vez en tu vida, como en la vida de David, que él sentía que necesitaba salir del pozo de la desesperación, de ese lodo cenagoso. Y cada paso que daba era para hundirse más. Sin embargo, él pacientemente esperó en Jehová y Jehová oyó su clamor. El Señor se pone en estos precisos momentos, tal como lo hizo con el salmista, puso sus pies sobre peñas y enderezó sus pasos. El Señor también colocará en ti las peñas suficientes para que tú mires otro horizonte, un horizonte nuevo, un horizonte donde pisas con firmeza, sabiendo que Dios está guardando tus pasos. Por eso debes buscar como en el salmo 71 y orar a Dios a través de este salmo. El salmo 71, los versículos del 1 al 3, mira cómo dicen. Y yo quisiera que tú también ahí donde estás pudieras buscar el salmo. Salmo 71, versículo 1 al 3. Lee conmigo, por favor. En ti, Jehová, me he refugiado. No sea yo avergonzado jamás. Socórreme y líbrame en tu justicia. Inclina tu oído y sálvame. Sé para mí una roca de refugio, a donde yo recorra continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Yo creo que debes tener este salmo como referencia para tu vida. Sí, debes poner este salmo en tu mente y en tu corazón cada día. Y lo que me gusta a mí de este salmo es que te está diciendo que debes refugiarte en Dios. Sí, Dios es el mejor refugio para tu situación en esta hora. Dios es el mejor refugio. Así que tú tienes que estar diciéndole, Señor, yo quiero entrar en tu refugio, porque tú eres quien socorre mi vida. Ahora, mis amados hermanos y amigos. Es probable que en tu situación tú tengas que llorar. Llora, llora amargamente, pero reconoce a Dios como tu refugio. Búscalo a Él como tu refugio y Él te va a socorrer y te va a poner en una peña fuerte donde puedas pisar con seguridad. Mis amados amigos y hermanos, refúgiense en el Señor y en el poder de su fuerza. Por eso, la Biblia menciona, ahí en el libro de Segunda de Corintios, el capítulo 5, versículo 17. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Nota lo que está diciendo el apóstol Pablo. Sí, porque el apóstol Pablo muestra que tú tienes que refugiarte en Dios. Y mira cómo lo dice. Es un texto bastante conocido, porque dice, si alguno está en Cristo. Algunas versiones dicen, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Mis amados hermanos y amigos, es muy probable que cuando tú te refugies en Cristo, vas a renacer de las cenizas, de los problemas, de las miasmas, del pecado, vas a renacer. Y ahora te vas a sentir una nueva creación, una nueva criatura. Si en tu situación que estás viviendo, de ese abandono de tu pareja, tú debes refugiarte en Dios. Debes confiar en Dios y debes permitir que Él obre en tu vida. Ninguna herida, mis amados hermanos, estará abierta para siempre. Mañana será otro día y solo verás las cicatrices que te quedaron. El dolor, mis amados, cuando te refugias en Dios, desaparece. Se habrá ido. Por eso yo te aconsejo en esta mañana, refúgiate en Dios. Dios tiene la respuesta. Dios tiene la solución a tus problemas. Queridos amigos, sigamos escuchando las noticias para hoy. Que Dios te bendiga. Y este es su grupo pequeño. Es que lleva cilantro, hermana. Y están a punto de convertirse en más que conocidos. Señor, tú nos conoces. Déjame. Pero, no me hagan decidir. Buenos días, hermanita. También vas por esa chica, ¿verdad? Hola. Mamá, ya acabé de limpiar la sala. Conocidos próximamente por Hope Channel Interamerica. ¿Me puede vender este pollo? No es un pollo, es un pingüino. Ay, usted perdone. Yo pensé que era pollo. Se me antojaba para hacer un caldito. Hi, friends. Pastor Doug Batchelor with Amazing Facts. Hola, amigos. El Pastor Doug Batchelor with Amazing Facts. Y yo, Carlos Muñoz. We have some exciting news to share with our friends in Panama. Tenemos noticias muy emocionantes para compartir con nuestros amigos de Panamá. In the month of March, 2024, Amazing Facts is coming to Panama. En el mes de marzo, en el año 2024, Amazing Facts estará llegando a Panamá. En colaboración con la Unión Panameña, tendremos varias reuniones en diferentes partes. Pero tendremos una convocación muy especial en el Centro de Convenciones de Panamá en marzo 23. Y todos están cordialmente invitados al Gran Día de la Hermandad. Y todos están cordialmente invitados al Gran Día de la Hermandad. Esperamos miles de personas que vendrán a escuchar sobre la Segunda Venida de Jesús y cómo prepararnos para ese evento. So make sure and put this exciting event on your calendar. Así que por favor, pongan este evento en su calendario. March 23, 2024. Marzo 23 del 2024. At the Panama Convention Center. En el Centro de Convenciones de Panamá. Únete a nosotros, Amazing Facts y miles de hermanos y hermanas. Para el Día Especial de la Hermandad. Estoy tratando de aprender español. Esperamos verlos. ¿Cómo están los Conquis Guías de la Unión Panameña? Espero que estén muy bien. Soy el pastor, el autor Osilva. Y los saludo desde Argentina. Estoy listo y preparado porque vamos a encontrarnos muy prontito en el Campo Orí. ¡Rescatados! Estoy ya haciendo planes. Nos vamos a ver ahí. Te voy a dar un abrazo y vamos a compartir la palabra de Dios sacando lindas enseñanzas para nuestras vidas. ¿Estás haciendo planes? ¿Conquistadores? ¿Guías mayores? Nos vemos ahí. Campo Orí de Conquis Guías. ¡Rescatados! Estás en sintonía de Hope News. Amando la misión. Muy feliz sábado. Bendiciones. Gracias, mis hermanos, por estar en sintonía de esta subprogramación especial semanal. Hope News. Amando la misión. Recuerden que esta programación es transmitida todos los sábados a las 6 y 30 de la mañana por esta subemisora radioventista La Voz de la Esperanza en los 1560 AM y a través de nuestro canal en YouTube con el nombre de Asociación Metropolitana de Panamá. Recuerden suscribirse a nuestro canal, activar la campanita para que estén atentos cada vez que se hace una publicación en nuestras redes. Y arrancamos con las informaciones internacionales con nuestros amigos de ANN Noticias. Más de 260 jóvenes son bautizados en el norte de Perú, en un camporí que reunió aproximadamente 10,000 conquistadores. La multitud de jóvenes con pañuelos amarillos, identificándose como conquistadores adventistas del séptimo día, irradiaba emoción en el cuarto camporí en la región norte de Perú. El evento, con el tema Disipulados, celebró la fe, la comunión y el aprendizaje. Más de 9,600 niños y adolescentes de más de 300 clubes de conquistadores de diferentes regiones del país, participaron en una experiencia llena de momentos espirituales y también de diversión. Bueno, que siempre ser discípulo de Jesús es un gran privilegio, porque te da la vida eterna. Así que todos necesitamos salir de este mundo, ¿verdad? Donde hay lágrimas, donde hay llantos, donde hay tantos problemas. Pero siendo discípulos de Jesús, vamos a estar donde Él está en el cielo. Y Él viene a buscarlo muy pronto e iremos con Él a la Patria Celestial. Promoviendo los valores cristianos, el camporí desafió a los conquistadores a dedicarse a la fe y a compartir el mensaje del Evangelio. La experiencia proporcionó un crecimiento espiritual para cada participante, fortaleciendo la fe y llenando el corazón de gratitud para enfrentar los desafíos de la vida con valentía y determinación. Queremos que los conquistadores superen sus desafíos personales y se tornen cada vez más discípulos de Jesús. Y realmente, para mí, fue realmente espectacular saber que estos clubes están cumpliendo con la misión y preparando a estos chicos para el gran camporí celestial. El camporí también proporcionó espacio para la investidura de nuevos líderes. Y la decisión de más de 260 conquistadores de ser bautizados fue un momento de profunda emoción y celebración en la piscina del campamento. El camporí no fue solo una reunión de jóvenes, sino una experiencia que marcará sus vidas para siempre, preparándolos para vivir como discípulos de Jesús. Y el pasado sábado se realizó el Día Mundial de la Juventud, donde todas las iglesias de nuestra asociación participaron activamente de la entrega de libros del año, El Conflicto de los Siglos. Aquí estamos en un proyecto del libro de Conflicto de los Siglos, Panamá. ¿Cuál ha sido su impresión, Vladimir, en esta primera entrega de libros de Conflicto de los Siglos aquí en El Dorado? Bueno, que la gente está sedienta de lectura. ¡Qué bueno! No me dijeron pero, sino que lo van a leer. Excelente, excelente. Y vemos por acá a otros amigos que están en el proyecto Panamá de El Conflicto de los Siglos, la gran victoria, Cristo viene por nosotros. ¿Qué nos dice? Amén, claro que sí. Estamos impactando cada corazón, cada negocio y cada hogar que necesiten promover. Para que tu Santo Espíritu pueda ser sobre ellos, que puedan leer el libro y que puedan encontrar ese mensaje precioso de salvación. Gracias Señor por todos los que tenemos la buena disposición de entregar el libro y ayúdanos Señor para que podamos lograr esa aceptación. En Cristo Jesús. Amén. Y en horas de la tarde las diferentes zonas, fueron asignadas a dos lugares para el impacto evangelístico de la tarde, donde un grupo se reunió en el Parque Urraca, y otros en las inmediaciones de la Iglesia Montemoria, realizando un hermoso concierto con jóvenes y artistas de nuestra asociación. Ponemos en manos de nuestro Dios, a cada una de las personas que trabajaron en esta labor evangelística, y a cada una de las personas que recibieron esta literatura. Nos encontramos aquí en el Parque Urraca, la juventud y la familia de la asociación metropolitana, tenemos un mensaje para compartir, por eso en esta oportunidad queremos decir... ¡Logramos a la ciudad! Que Dios les bendiga grandemente. Y el pasado miércoles recibimos en nuestra asociación, específicamente en el Auditorio Maranata, al líder del Ministerio Amazing Facts, el pastor Doug Batchelor. Logramos congregar a la feligresía para escuchar y compartir la palabra de Dios con nuestros hermanos. Dicho ministerio llega a Panamá para realizar una labor de actividades médicas, construcción y rehabilitación de algunas iglesias en la asociación central, a su vez visitó los diferentes campos, y hoy culmina con un gran día de la hermandad donde esperamos haya una gran cantidad de personas reunidas alabando y glorificando el nombre de Dios en un gran día de la hermandad. Ya estamos a pocos días de lo que será el evento más grande de este año, nos referimos al Camporí de la Unión Adventista Panameña, con el título, Rescatado. Esta semana algunos clubes realizaron una ceremonia de consagración, para los conquistadores quienes estarán participando en este Camporí. ¿Cómo están los conquistadores de la Unión Panameña? Espero que estén muy bien. Soy el pastor, el autor Osilva, y los saludo desde Argentina. Estoy listo y preparado porque vamos a encontrarnos muy prontito en el Camporí. ¡Rescatados! Estoy ya haciendo planes, nos vamos a ver ahí. Te voy a dar un abrazo y vamos a compartir la palabra de Dios sacando lindas enseñanzas para nuestras vidas. ¿Estás haciendo planes, conquistadores, guías mayores? Nos vemos ahí. Camporí de conquistar guías, rescatados. Hola amigos, el pastor Doug Batchelor de Amazing Facts y yo, Carlos Muñoz. Tenemos noticias muy emocionantes para compartir con nuestros amigos de Panamá. En el mes de marzo, en el año 2024, Amazing Facts estará llegando a Panamá. En colaboración con la Unión Panameña, tendremos varias reuniones en diferentes partes. Pero tendremos una convocación muy especial en el Centro de Convenciones de Panamá en marzo 23. Y todos están cordialmente invitados al Gran Día de la Hermandad. You can bring your friends for the program that will start from 9 a.m. till 5 p.m. Por favor, traigan a sus amigos para el programa que comenzará desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. We're expecting thousands of people as we talk about the soon coming of Jesus and how you can be ready. Esperamos miles de personas que vendrán a escuchar sobre la segunda venida de Jesús y cómo prepararnos para ese evento. Así que, por favor, pongan este evento en su calendario. March 23, 2024. Marzo 23 del 2024. At the Panama Convention Center. En el Centro de Convenciones de Panamá. Join Amazing Facts and thousands of others, brothers and sisters. Únete a nosotros, Amazing Facts y miles de hermanos y hermanas. For the special Día de la Hermandad. Para el Día Especial de la Hermandad. I'm trying to learn Spanish. Estoy tratando de aprender español. Well, look forward to seeing you then. Esperamos verlos. Y le recordamos a todos los directores de comunicación de nuestra asociación, mantener activas las redes sociales de sus iglesias, mencionando o etiquetando a la asociación metropolitana. Así podremos también compartir sus actividades en nuestras redes. Gracias por acompañarnos. Los esperamos en nuestra próxima edición. Home News. Amando la misión. Home News. 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 Aunque la lucha sea grande, y sea grande el temporal, es imposible la derrotar, necesitamos vencer el mar. Con Jesucristo como líder, nuestro maestro y general. Si venceremos, si venceremos, si venceremos, si venceremos al final. Aunque la lucha sea grande, aunque la lucha sea grande, y sea grande el temporal, la la lucha sea grande, y sea grande la lucha sea grande.